Con su permiso, compañera presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, hoy conmemoramos 85 años de una decisión valiente, histórica, de un titán de la historia nacional, como lo fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Una decisión apegada a su momento preciso que requería para garantizar la soberanía nacional y dar el impulso de desarrollo a nuestro país. Sin duda que esta fue una de las acciones que el general Lázaro Cárdenas tomó, entre otras, como el reparto agrario, para que se hicieran realidad los preceptos revolucionarios, incluso una de las decisiones importantes, fundamentales del general fue romper con el propio poder al exiliar al presidente Calles para que no estorbara en el desarrollo y en la emancipación de la patria. Fue también la visión del general que lo impulsó a crear el Instituto Politécnico Nacional que implementara todo el desarrollo tecnológico, científico para impulsar la industria petrolera. Pero, compañeras y compañeros diputados, también es cierto que hoy el momento histórico que nos toca vivir a nosotros, definir a nosotros, es entender que en 1938 lo que teníamos a la mano eran los recursos petroleros para garantizar la soberanía energética, pero no era el petróleo per se, lo que el general defendía era justamente la soberanía energética. Y hoy, hoy las condiciones que tiene nuestro país y el mundo entero nos obliga a echar mano de la generación de energía, aprovechar la energía solar que se puede generar en los desiertos del norte de nuestro país, aprovechar la energía geotérmica de nuestros volcanes, aprovechar la energía mareomotriz de nuestros inmensos océanos. Debemos de entender que garantizar la energía y garantizar la soberanía nacional también conlleva la responsabilidad de revertir el cambio climático que hemos provocado. Por eso, desde la bancada naranja y conmemorando esta importante fecha, estamos pugnando por mirar hacia las energías renovables que garanticen no solamente el desarrollo de la nación, sino también un desarrollo sustentable que brinde oportunidades y un futuro garantizado para las próximas generaciones. En la bancada naranja estamos convencidos que el momento histórico que nos toca vivir ya no es el del petróleo, sino el de las energías renovables y sustentables para garantizar la vida de nuestro planeta y de nuestro país. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos el diputado Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.